La actriz y cantante mexicana Thalía presentó Valiente, su nuevo álbum, y platicó sobre la importancia que para ella tienen las redes sociales donde dijo, ha encontrado una forma de comunicar cómo es realmente. Y para mí saber que detrás de esa pantalla hay gente que también está como en una frecuencia alocada, traviesa, divertida como yo, me emociona, me emociona poder compartirles algo de lo que estoy haciendo, me emociona porque estoy uniéndome con gente que también ve la vida del mismo color que yo la veo, que también va en contracorriente, que también perdió un tornillo en algún lado de la vida y que es feliz y que le vale un comino lo que digan. Y en este disco yo reconecté a través de mi música con esa forma de, me encanta aceptarme como soy, me gusta el momento en el cual estoy pasando por mi vida y cómo lo estoy viviendo, vivir de un lado de libertad, de honestidad y amándote, amándote. Y cuando tú te amas, cuando tú te quieres, llega esa libertad y te sientes valiente, te sientes fuerte, te sientes entero, te sientes contento. La cantante del tema Amor a la Mexicana reconoce que las redes sociales han sido un vehículo muy importante para ella. De ahí su regreso a la escena musical con un álbum más arriesgado, en el que hace una interesante fusión de ritmos, así como duetos con gente como Nati Natasha, Fonseca, Carlos Rivera, Ana Mena y gente de zona. Me encanta colaborar con diferentes géneros, así si ven mi discografía, pues podrán ver que me ha aventado a muchas cosas, desde rap, con Arrasando, de pronto banda, de pronto salsa, bachata, jazz, el dueto con Tony Bennett, por eso, o con Michael Bublé. Y me gusta indagar en diferentes géneros, pero siempre teniendo mi esencia. No pierdo, no quiero perder esa esencia y la fusiono muy bien en este caso, en estos momentos con Valiente, con ese sonido urbano que me encanta, porque se acopla muy bien a mi estilo. Esperando que el álbum sea el principio de muchos planes que tiene en mente, Talía compartió que existe una invitación para hacer su bioserie, y adelantó que realizará un show en México el próximo año. Tal vez el año que entra ya que la gente, pues obviamente ya conecte con este material, viene otro sencillo que estamos grabando el video en dos semanas, y bueno, sí, me encantaría el próximo año definitivamente estar por acá, con shows, conciertos, canciones, oldies, goodies, nuevas, de todo, de todo, de todo lo que se sume. Con información de Verónica Pérez, Notimex.